Hola, bienvenidos a Zoom Mundo. Hoy les traemos al Escarabajo Tortuga de Oro. El Escarabajo Tortuga de Oro es una especie que habita en zonas de América, mayormente en las zonas tropicales. Estas especies tienen las características de adaptar hermosos colores, metalizados transparentes con color dorado, anaranjado en ocasiones y con manchas negras. En esta especie, los adultos miden de 5 a 7 milímetros de longitud, similar al tamaño de una mariquita normal. Se alimenta principalmente de las hojas de las plantas, como la campanilla, y aunque también se alimenta de plantas de cultivo, no representa una amenaza. En su ciclo de vida, la hembra coloca un grupo de 20 huevos bajo las hojas o en alguna parte del tallo de las plantas, lo cual, al cabo de 5 a 10 días, la larva emerge siendo de color amarillenta rojiza cubierta con espinas. Deben pasar alrededor de 2 a 3 semanas para que se convierta en pupa, para que así después pueda convertirse en un escarabajo con hermosos colores. Se ha comprobado que pueden cambiar de color dependiendo de su alimentación o por estrés, ya que cuando son molestados, tienden a resaltar más su coloración dorada. Aquí te dejamos algunas imágenes de diferentes tipos de escarabajos tortugas. Bueno, aquí concluye este video. Coméntanos qué te pareció esta especie. No olvides dejar tu like y si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!